Luis Ángel Ortiz Castro, el individuo que fue asesinado anoche en las parcelas Playita, el barrio Calabazas, en Yabucoa, era el testigo principal en contra de Telwin Berrios Navarro, alias Tuntún, el narco delincuente que se entregó a las autoridades el pasado 29 de marzo, cuando era buscado por cargos de tentativa de asesinato, Ortiz Castro, quien tenía 24 años, se encontraba en el asiento del pasajero de una guagua Hyundai Venue, color negra, junto a una mujer de 36 años, cuando fue asesinado a las 9.50 de la noche de ayer, en el kilómetro 3.2 de la carretera PR-900 de las parcelas Playitas, la mujer resultó herida y se encuentra fuera de peligro. Agentes federales indagaban sobre el asesinato de Ortiz Castro, mientras el agente Alexander Sánchez adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao y la fiscal Ana Garces se hicieron cargo de la pesquisa. Tuntún presuntamente fue el autor de un tiroteo en la mañana del pasado 14 de diciembre, en el que Ortiz Castro resultó herido en un brazo. Ortiz Castro accedió a declarar contra Tuntún y el juez Juan Rivera del Tribunal de Humacao determinó causa por los delitos de tentativa de asesinato, ley de armas y disparar en un lugar público, poniendo en riesgo la seguridad de las personas. El magistrado le señaló una fianza de 2.450.000 dólares, la que no prestó cuando se entregó el 29 de marzo.